Mire, el Senado pide asesorial a la Conducef por la disputa con Medlife. Ya estoy en USA, saludos. ¿Verdad? Qué cinismo, de verdad. 370 cubetas de pintura vinílica con un valor de 769 mil pesos. ¡No, mí! 370 cubetas de pintura vinílica con un valor de 769 mil pesos. Porque el morro llega y se quiere meter por esta parte del acceso para residentes y me dice que le abra la pluma. Pero yo le dije, oye, nosotros no tenemos acceso a estas plumas. Por lo cual todos ustedes con su tarjeta de proximidad pueden entrar. El vato, hoy sabemos de dónde viene. Entra con todo la furia y le dice, voy a regresar. Y se arma el conato y luego regresa y ya le da esta tunda que vimos que se hizo muy viral. El joven, guardia de seguridad, no es menor de edad. Porque se había dicho que era menor de edad. Él mismo lo dijo, no soy menor de edad. Tengo algunas lesiones. Pero, este, no, no soy menor de edad y tampoco me han corrido. Y tampoco, este, hemos pedido dinero para la ayuda de nada. Porque ya sabe cómo se las gastan algunos vividores. Y bueno, Jonathan Olasco, Oaxaca, tiene 19 años y sí procedió de manera legal. Incluso, el representante de la empresa dice que el papá del morro, el agresor, este, habló y se comunicó por vía telefónica para intentar reparar el daño como para que esto no se saliera de control. Pero, pues, no se llegó a nada. Procedieron de manera legal. Y dice, no es que no querramos ser, tener acercamiento o diálogo. Tenemos que dejar el precedente. Esto es algo que no, no puede quedar ahí. Y mire, ya la NAWAC, amigos, comparte un comunicado general por, por esta situación. Dice, con relación a los hechos, lo que pasó de una comunidad estudiantil. Informamos que de manera inmediata se inician los procesos disciplinarios previstos con nuestro reglamento. El proceso ha concluido y resuelve ante esta acción generada por el alumno, los cuales van en contra de los principios fundamentales de nuestra institución. Se ha determinado la expulsión inmediata y definitiva del alumno. Ya lo expulsaron al morro. Pero parece ser, decía la Katrina, que el junior, Patricio Pereira, se ríe de las autoridades poniendo en sus redes que ya está en Estados Unidos. Ojalá y las autoridades no se crucen de brazos y hagan algo al respecto. Mire, ya estoy en USA. Saludos. ¿Verdad? Qué cinismo, de verdad. Esto por parte de, del morro. Qué, qué desfachatez, amigos. Ahora, también se dio a conocer que el papá igual se fue contra otro guardia de seguridad. No, yo tengo pa' pagar aquí. No sabes quién soy. Blah, blah, blah. Bueno. El punto es, amigos, que luego sale que también la mamá, amigos, también la jefa hizo una trifulca ahí. Y, según en el, en el, en la chamba, amigos, que trabajaba en Medlife, no, Paola Michel Mercenario, hasta el apellido A, este, trabajaba en Medlife. Y Medlife hace este posicionamiento con relación a la información que circula en redes. Entonces, Medlife señala de manera contundente que este tipo de acciones y comportamiento no corresponde con nuestra política corporativa y los estrictos códigos de ética. Reprobamos de manera tajante cualquier acto, ni nuestra compañía, ni nuestros colaboradores o socios comerciales, por lo que cualquier acción en este sentido no será permitida ni tolerada. Oye, pero ni siquiera dijiste el nombre. Se llama Paola Michel Arellano Mercenario, pero no me extraña. Esta empresa lleva años riéndose de la justicia mexicana. Si la autoridad no les prohíbe operar, la sociedad civil no debería contratar a estos cómplices de potenciales lacras. Mire, el Senado de la República pide investigación judicial a Medlife por abuso de sus empleados. Sí, amigos, la Cámara Alta en el Senado tenían pedos con esta empresa. Mire, el Senado pide asesorial a la Conducef por la disputa con Medlife. Se habla que en la Cámara Alta estaban pidiendo ayuda. O sea, imagínese el Senado pidiendo ayuda, amigos. Porque esta empresa, había una disputa con la aseguradora sobre la devolución de fondos de ahorro de aproximadamente 800 empleados de Medlife. Ahora, ojo con este dato, mire. Medlife está en esta lista, amigos, de las empresas con más reclamaciones. Medlife México, la Conducef, lo daba a conocer respecto al sector de seguros durante el primer semestre del 2017. Se registra la aseguradora que mayor registros en número de reclamación tuvo fue Medlife. No, ahí está, ahí está, Medlife, amigos. Ahora, cheques esta otra. Esto me llamó mucho la atención. Medlife, aseguradora que perderá con la llegada de AMLO. Amigos, estaba leyendo que los gobiernos anteriores tenían un seguro que le representaba a esta empresa trianual 6500 millones de pesos. Amos, ay, hueso. ¿Qué hubo, amigos? Amigos, ¿no? Y bueno, ya que andamos allá por el estado de Puebla, fíjese nada más. En Puebla, hace unos días llegó Alejandro Moreno y Xochitl Galvez a la ciudad de Puebla. Pero también llegó, grave es este nombre, Eduardo Rivera, en un encuentro con militantes del PRI para lanzar un mensaje de unión en Puebla. Alejandro Moreno ya entregó las nachas, amigos, que en Puebla ya lo defienden, mire. Alito Moreno es perseguido de Morena, dice el PRI de Puebla, ¿verdad? Ahí ya, este, ya estaban ahí defendiéndolo. Alejandro Moreno, ¿verdad? Este, Alito Moreno, un perseguido de Morena, dice el PRI de Puebla. Bueno, ahí está. Por otro lado, Alejandro Moreno se niega a reconocer a Eduardo como candidato del frente opositor. Ok, Eduardo Rivera, amigos, es el vato que hizo hace unas semanas, un par de semanas, su informe. Alejandro Moreno fue y dijo, no, es lo mejor, es del pan, el vato, es lo mejor que hay aquí. Entonces, por eso luego le dijeron, oye, cabrón, pues estás entregando todo el pan. Por eso digo, no, no, ¿cuál? Yo no dije eso. Ya ve, está como Xochitl Galvez, un día dice una cosa y el día siguiente se desdice. Bueno, pues resulta que siempre sí, amigos, Alito declina por Eduardo Rivera y Mario Riestra, candidatos del pan en Puebla. Ahí está. Que siempre sí, dijo Alejandro Moreno. No, siempre sí, ¿saben qué? Si andamos aquí dándole con todo el apoyo. Alzó los brazos, ambos panistas, frente a más de mil priistas, dijo, sí, ya el pri sabe que terminaron ahí de matraqueros del pan. Pero ahora, vamos a esta parte, mire. Me encanta esto, me encanta esto. Prepárese para reír a gusto. Miren nada más. Ribera, o sea, Eduardo Rivera, el vato al que le levantó la mano a Alejandro Moreno, entrega 370 cubetas de pintura vinílica a comunidades vecinales. 300, usted dice, bueno, ¿qué tiene de malo que entregue 370 cubetas? Puga, tú no has entregado ni una sola, él está ayudando a la gente. Sí, pero con bombos y platillos le hacen nota, ¿no? Bueno, mire, fueron 370 cubetas de pintura vinílica con un valor de 769 mil pesos. No me, no, no me, no me jodas, no me jodas, que no le quieran ver la cara al pueblo de México. Y luego todavía medios chayoteros van y le aplauden, ¿sí o no? Presentan esto como la gran entrega del año. No, 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 no. 370 cubetas de pintura vinílica con un valor de 769 mil pesos. Espérese, ahí no para todo. Este vato es el que creo que va a ser el candidato a gobernador por la oposición allá en Puebla. Haciendo la suma, yo buscando en internet precios, dije, bueno, este está más o menos. Aunque hay más económicos, dije, este está en una media. 939 pesos una pintura, una cubeta de pintura vinílica de 19 litros por 370 de un total de 347 mil 430. Aquí estamos hablando de casi 800 mil pesos, amigos, en estas cubetas. O sea, el doble. Sobre costos, como siempre es para el gobierno, chingues, tú súbele. El precio, al cabo, siempre pagan de más. Ahora, fíjese bien, ¿cuánto valen los tinacos? También hay diferentes precios. Hay diferentes precios. Estaba porque también anunciaron una entrega de tinacos. Miren, van a entregar 939 tinacos. ¿Por qué 939? ¿Por qué 370? Bueno, supongamos, son 939 viviendas las que lo necesitan. 939 tinacos, una inversión de más, de más. Ahí sí no especifican, no reafirman. De más de 2.7 millones de pesos. Googleando, amigos, también más o menos. Tinacos, hay tinacos dependiendo la marca, la capacidad. Pero también andan entre 1,800, 2,500, 4,000. Varía mucho el precio. Pero vayamos por esta media económica para poder abarcar más con el poco presupuesto que tienen. Estamos hablando, ¿qué le gusta? Unos 2,200 pesos el promedio de tinaco. 939 por 2,200, una media. Estamos hablando de 2 millones, amigos, de pesos en 939 tinacos. Considerando que son de esta marca buena. Que son de una capacidad considerable. Y estás hablando de 2 millones, amigos. 2 millones. Aquí vamos a suponer que hay negociación. Dicen, no, yo necesito que me des esto a precio. Baja. Son, de todas maneras, salen volando 700,000 bolas. Ahora dicen, más de 2 millones. Después van a decir, no, sí, fueron 2,800,000. Y así es como se las gastan, amigos, en las entidades, en los municipios, con este tipo de cosas. Por eso es importante que quede el antecedente de cómo es que las cosas se deben de dar a conocer. Y por eso siempre lo he dicho. Creo que a veces, desde los municipios, desde las cosas pequeñas, es donde está. Mire, uh, el arañón tremendo con trascabo. ¿Verdad? Pero bueno, ¿usted qué opina? Le voy a agradecer mucho su comentario en la cajita de las opiniones. Si es tan amable, póngale like al video. Por favor, comparta. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.